Buenas noches, gracias por estar ahí un día más. Mientras esperamos a que se acabe de unir el resto de participantes, vamos a poner un vídeo para ir abriendo bocado y luego os presento a Silvia y empezamos con la charla, ¿de acuerdo? Vamos allá con el vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, no sé si habéis tenido algún problema para el vídeo, si alguien ha tenido algún problema, por ahí comentaba Eugenio que no le cargaba el vídeo. Yo lo he podido ver bien, así que, bueno, si no lo habéis podido ver en YouTube lo encontraréis. Bueno, chicos, os voy a presentar a Silvia. Hola, Silvia. Buenas. Silvia es exestudiante y ha estado una larga temporada viviendo, estudiando y trabajando en Sydney y, bueno, hoy va a ser la persona que nos va a explicar su experiencia y nos va a acompañar durante este ratito. Bueno, Silvia, cuéntanos, ¿por qué decidiste elegir Australia? Bueno, pues la verdad es que llegó un momento en mi vida que necesitaba un cambio, que siempre me quería abrir por ahí a estudiar inglés, que era mi asignatura precedente. Y, bueno, miré para irme a Estados Unidos, miré... era muy complicado. Yo me fui con mi hermano y mi hermano siempre, él siempre había dicho que quería ir a Australia. Para mí la verdad es que estaba muy lejos, lo veía como algo súper lejano y que era imposible. Pero lo de Estados Unidos no salió, a Europa no me quería ir, porque no quería mal tiempo, no quería lluvia, no quería... Y al final mi hermano, gracias a Dios, me convenció. Y nada, me fui, pues, para seguirme con él. Y la verdad es que os puedo decir que es lo mejor que he podido hacer, la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Tengo que comentaros que el hermano de Silvia es Juan Carlos. Él actualmente sigue en Australia, concretamente en Sydney, y él es uno de nuestros colaboradores de Sydney. Estamos súper contentos de tenerlo en nuestro equipo. Realmente todos los estudiantes están súper contentos con él, como con el resto de colaboradores. Y, bueno, la verdad que fue una gran elección, ¿no, Silvia? El iros para Australia. Mucha gente tiene miedo, siempre me preguntan, ostras, Leti, ¿qué voy a hacer cuando llegue allí, solo, sola, que no conozco a nadie y tal? Oye, hay que lanzarse a la piscina, que hay un gran mundo ahí fuera para descubrir, ¿verdad? ¿Y qué podrías destacar de Sydney, así, o de Australia en general, Silvia? A ver, el país en sí es increíble. Es una pasada. La fauna, la flora que tiene es increíble. La calidad de vida y la gente. Es un país donde realmente se vive. Y no tengáis miedo de ir solos, ¿vale? Que yo llegué ahí con mi hermano, pero nunca vivimos juntos, siempre hemos vivido separados. Y de verdad que es una facilidad para conocer gente, para encontrar trabajo, que por más que te lo digan es que no te lo puedes creer hasta que no llegas ahí y lo ves. Pero da increíble soledad, nunca, o sea, nunca. Yo también me iba un poco pues para estar un poco rollo fe, en estar un poquito, meditar un poquito, estar sola, imposible. Es que es imposible. Porque vas con la gente en el sol, en el trabajo, es que es imposible, imposible, de verdad. Sí, de eso doy fe, porque, bueno, he seguido a Silvia por Facebook, en sus viajes y en sus barbacoas y tal, y siempre, siempre, he visto que os lo habéis montado súper bien. Aparte de Silvia, se ha recorrido una gran parte del país, ¿verdad? Que has visitado bastantes sitios. Sí, sí. Todo lo que has podido y más, muy bien. Bueno, al igual que Silvia y que la mayoría de los que nos marchamos, bueno, ya se marchó con un visado de estudiante para poder estudiar inglés, perfeccionar su nivel de inglés y de paso también trabajar para, lógicamente, mantenerse y ahorrar un dinerillo para luego poder viajar. Bueno, y os voy a explicar un poquito las opciones de visado que tenemos, ¿vale? Luego Silvia nos explicará su experiencia personal. Bueno, como sabéis, para marcharnos a Australia tenemos que tener un visado. Los tres más habituales son el visado de turista, el de estudiante y el visado work and holiday. Brevemente os voy a explicar en qué consiste cada visado, ¿de acuerdo? El visado de turista, como bien indica su nombre, es un visado para ir de vacaciones, para ir a hacer turismo a Australia. Es un visado que cuando lo solicitas desde fuera de Australia te permite estar hasta 12 meses en el país, pero cada tres meses es necesario ir renovando el visado. Desde el día en que tú entras en el país se activa este visado y empiezan a contar los tres meses, los 90 días. Antes de que caduquen esos 90 días, si quieres quedarte más tiempo en Australia de vacaciones, deberás renovar el visado. El visado se llama e-visitor y es totalmente gratuito, ¿de acuerdo? Cuando uno está en Australia con un visado de estudiante, por ejemplo, y quiere solicitar un visado de turista, como hizo Silvia, Silvia después de su curso decidió quedarse un tiempo visitando Australia, ella solicitó el visado visitor que se solicita desde dentro de Australia, que tiene un coste entre 130 y 335 dólares dependiendo de los meses que quieras estar, ¿vale? Y muy importante, chicos, remarcar, pero eso ya lo sabéis la gran mayoría, que con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar, ¿ok? Es un visado que no te permite trabajar. Así que, aquellos que estéis pensando en marcharos a Australia para trabajar, este visado no es el que necesitáis. El visado de estudiante es el que, lógicamente, necesitáis la mayoría de vosotros porque es el que os permite estudiar y trabajar a la vez. Para obtener un visado de estudiante, que el trámite es muy sencillo y es muy rápido, debéis contratar un curso de mínimo tres meses. A partir de ahí, el gobierno australiano os va a dar un visado de estudiante. La duración del visado de estudiante va a ir relacionada, va a ir vinculada a los cursos en los que te matricules desde tu país. No sé si todos los... ¿Me podéis decir de qué países sois, más o menos? Porque depende de nuestra nacionalidad. Para obtener un visado Argentina, España, España, Colombia, Cataluña, bien, España, Argentina, Colombia, Chile, bien, vale, perfecto, me queda claro. Entonces, Colombia, hola Kelly, Venezuela también, Palma, vale, perfecto. Alemania, vale, Alemania, bueno, los alemanes tenéis alguna otra opción de visado que hoy no vamos a comentar, pero si nos escribes, Viola, te podré explicar qué otra opción de visado tenéis los alemanes que lógicamente te va a interesar. Hola Kelly, hola Marina, ¿qué tal? Mira, justamente he estado hablando con Marina esta tarde. Bueno, os comentaba, para estudiantes de nacionalidad española, nacionalidad chilena y nacionalidad mexicana, tramitar un visado de estudiante es realmente sencillo, fácil, rápido, en menos de un mes lo tenemos todo listo para que os podáis marchar. ¿Ok? Como os decía, es necesario contratar un curso de mínimo tres meses, de a partir de ahí en adelante, el tiempo que desees estudiar, es obligatorio tener un seguro médico que nos cubra durante toda nuestra estancia, ¿vale? No podemos estar ni un solo día en Australia sin un seguro médico que nos cubra, vayamos con el visado que vayamos, ¿vale? Esto ya a nivel, o sea, consejo, ¿vale? Nunca os marchéis a Australia sin un seguro médico porque la sanidad en Australia es toda privada para los extranjeros y muy costosa. Para obtener un visado de estudiante, antes, para españoles, chilenos y mexicanos, era obligatorio pasar un chequeo médico. Ahora las pruebas médicas ya no son obligatorias, salvo que inmigración nos lo exija. Para estudiantes de otras nacionalidades tipo Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera, sí que son obligatorias, ¿ok? En vuestros países tenéis unos centros médicos homologados en los que debéis haceros este chequeo médico. Pero este chequeo médico no lo debéis hacer hasta que no se solicite el visado. Primero se solicita el visado y luego se hace el chequeo médico. Nosotros siempre recomendamos empezar los trámites del visado del estudiante con la máxima antelación posible, ¿vale? Como os he dicho, para España, México y Chile los trámites son muy rápidos, en menos de un mes lo tenemos todo, pero para países como Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera, necesitamos empezar con cuatro meses de antelación, ¿vale? Porque para estas nacionalidades el obtener un visado de estudiante es más laborioso, necesitáis presentar muchos documentos, solvencia económica, etcétera, etcétera, y todo esto requiere, pues, tiempo para que podáis recopilar todos los papeles, compulsarlos ante un notario, etcétera, etcétera, ¿vale? Repito, esto para algunas nacionalidades de Latinoamérica, España, Chile, y México, los trámites son muy fáciles y muy rápidos. Las parejas, que sepáis que tenéis la opción del visado de pareja, ¿vale? Más adelante os explicaré, pero detallar que el visado de pareja, con el visado de pareja solo uno de los dos está obligado a estudiar, es decir, uno se marcha con visado de estudiante y el otro se marcha con el visado de pareja. La pareja no está obligada a estudiar como el estudiante y también podrá trabajar de forma legal durante toda la duración del visado, pero solo podrá trabajar 20 horas a la semana durante toda su estancia en Australia, ¿ok? El visado de estudiante cuesta 550 dólares que al cambio son unos 380 euros y este visado es el que nos permite trabajar de forma legal, ¿vale? Bueno, como os comentaba, el visado de estudiante es el que nos permite compaginar estudios y trabajo a la vez. Los meses que estamos estudiando podemos trabajar 20 horas de forma semanal, de forma legal y los meses que estamos de vacaciones podemos trabajar jornada completa, full time, ¿ok? no tenemos ningún problema en trabajar la jornada completa. Podemos compaginar perfectamente los estudios con el trabajo, ¿verdad Silvia? ¿Que es compatible compaginar los estudios y el trabajo? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, dime. Además, bueno, la gente, a ver, es que solemos ir ahí españoles y así, solemos trabajar mucho en hospitality o de nanny, de cuidando a niños, entonces son horarios que te permiten ir por la mañana a la escuela o bien por la tarde si trabajas, dependes, si trabajas en un café o en un restaurante y se puede caminar actualmente, sí. Claro, porque eso la gente me lo pregunta y me dice, hombre, si estoy estudiando, ¿cuándo trabajo? Bueno, tú estudias mediodía y te queda el resto del día libre para trabajar y los fines de semana también los tienes libres para poder trabajar, ¿eh? Perfectamente es compatible estudio con trabajo. También mucha gente me pregunta, ¿y trabajando media jornada puedo vivir? A ver, trabajando solo media jornada cobrando un sueldo básico de entre 15 y 20 dólares te da para cubrir tus necesidades básicas. Los meses que estás estudiando, ¿cómo solo puedes trabajar 20 horas? Trabajando solo esas 20 horas cubres los gastos básicos que son alojamiento, comida, transporte y móvil, ¿vale? Los meses que estás de vacaciones son los meses que aprovechamos a trabajar full time, ¿vale? Todas las horas que se puedan y esos meses nos da para cubrir nuestros gastos básicos e incluso para ahorrar dinero, ¿eh? ¿vale? Que eso es una duda que mucha gente tiene y realmente sí que es posible teniendo en cuenta que llevas una vida normal, ¿eh? la vida sin grandes lujos ni excesos. Todo el tema de ocio, fiesta, alcohol, tabaco, todo eso es súper caro en Australia. Así que, los meses que estés estudiando y trabajando solo media jornada, no te pases mucho con la fiesta porque realmente luego cuesta un poco llegar a final de mes, ¿de acuerdo? Con el visado de estudiante podemos llegar a Australia unas semanas antes de empezar nuestro curso, no hay ningún problema, pero hasta que no empecemos las clases no podemos empezar a trabajar de forma legal, ¿vale? Ni tú ni tu pareja, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y como os he comentado, las parejas también tienen la opción de trabajar de forma legal durante toda su estancia en Australia. Según el curso que realice el estudiante, la pareja podrá trabajar un número de horas semanales, ¿vale? La gran mayoría de nuestros estudiantes como suelen hacer un curso de inglés o un curso BED, la pareja solo puede trabajar 20 horas a la semana. Ahora bien, aquellas personas que hagan un máster en Australia, su pareja podrá trabajar 40 horas a la semana, ¿de acuerdo? Dependiendo del curso que realice tu pareja. Para información más detallada, chicos, sobre cursos, etcétera, ya sabéis, nos tenéis que enviar un email y con mucho gusto os mandaremos toda la información ¿vale? Por aquí Horacio pregunta si con una visa de 8 meses si llega a ahorrar dinero para renovar el visado. A ver, como os he comentado, los meses que estamos estudiando, trabajando solo 20 horas, cubrimos nuestros gastos básicos. Siempre nos sobra algo de dinero, ¿vale? Siempre te va a sobrar algo para poder salir con los amigos, a tomarte una cerveza, ir a bailar, etcétera, etcétera. Pero no te va a dar para pagar cursos. Cuando puedas trabajar jornada completa, sí que tendrás capacidad de ahorro para seguir pagando cursos o para renovar visado. ¿De acuerdo? Los meses que estéis de vacaciones, entre curso y curso podemos solicitar hasta dos meses de vacaciones y durante esos dos meses son los que aprovechamos a trabajar full time. ¿De acuerdo? Así que Horacio, cuando estés de vacaciones sí que tendrás capacidad de ahorro. Con el visado de estudiante podemos estudiar distintos cursos. La gente se piensa que en Australia solo podemos ir a estudiar inglés y no es así. Hay muchos estudiantes que nos contactan que tienen un buen nivel de inglés y directamente se matriculan en un curso BED, en un curso TAFE, en un máster, aunque son pocos, pero bueno, porque los másters son muy costosos, pero también existe la opción. ¿De acuerdo? Pero sí que cabe destacar que la mayoría empezamos nuestra aventura en Australia estudiando un curso de inglés, un curso intensivo de inglés porque el nivel de inglés que tenemos suele ser bastante básico. Silvia, ¿con qué nivel llegaste tú a Australia? Sí, pues podíamos poner un 1. Un 1. ¿Y con qué nivel has vuelto? Un 5. ¿Con un 5? ¿Cuánto tiempo has estado estudiando inglés intensivo? Estudiando pues como 8 meses. 8 meses en la escuela. Era muy básico, claro. Realmente yo de todos mis amigos la que más ha mejorado sin duda alguna soy yo, pero es que llegué que casi no podía ir a comprar al súper. ¿Y qué tal los primeros días? ¿Cómo te desenvolvías? Bueno, a ver, tampoco tengo mucha vergüenza, entonces, bueno, pues poco a poco, como cuando te vas de vacaciones a Londres y tienes que ir a pedir algo en mar, pues te vas apañando como puedes. Luego, poco a poco, los primeros meses, pues la verdad sí que es un poquito duro, es más del idioma, hasta que ya llega, cruzas la frontera que no te das cuenta, claro, también la cosa es relacionarte con gente de habla inglesa, con australianos y no te das cuenta y empiezas a hablar en inglés sin darte cuenta y bueno, sales solo un poco. Claro, sí, eso es súper importante, como Silvia comenta, no solo es ir a clase, porque obviamente en clase aprendes mucho, pero también es en tu día a día, en los amigos, en el trabajo, en casa, tratar siempre de relacionaros y de rodearos de gente de otra nacionalidad que no sea de habla hispana, ya sean australianos, ingleses, canadienses, neozelandeses o alemanes, da igual, su nacionalidad siempre y cuando no sean de habla hispana, que de este modo vais a poder mejorar vuestro nivel de inglés. Por ahí preguntaban que si hay cursos de inglés básico, sí, sí que los hay. En Australia los cursos de general inglés empiezan desde el nivel más básico, desde el beginner y llegan hasta el nivel más avanzado, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis aquellos que tengáis un nivel muy básico de inglés que podréis empezar con un curso de inglés general y poquito a poco podéis ir subiendo de nivel, ¿de acuerdo? Entonces, como cursos de inglés destacar básicamente los tres más habituales que son los cursos de inglés general que sirven para aprender el idioma, los cursos de preparación a examen Cambridge y los cursos de preparación a examen IELTS, ¿ok? Cambridge y IELTS son cursos en los que te preparan para obtener una titulación oficial de inglés con reconocimiento internacional, mientras que los cursos de inglés general sirven para aprender el idioma. Como os he dicho, empiezan desde el nivel beginner, que es el más básico y llegan hasta el nivel advanced. Existen otro tipo de cursos, como por ejemplo cursos de business English, cursos de pronunciación, cursos para ser profesor de inglés, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay mucha oferta, mucha variedad, pero los más habituales son estos tres que os he comentado. Chicos, cuando lleguemos al apartado del trabajo os respondo a las preguntas que nos estáis haciendo acerca del trabajo, ¿vale? Siempre, por favor, procurar hacernos las preguntas referente al tema al que estamos hablando porque si no vamos saltando de un tema al otro y luego nos repetimos, ¿de acuerdo? Luego, los cursos BET y los cursos TAFE son cursos de formación profesional. Hay una variedad, o sea, hay mucha cantidad de cursos tanto BET como TAFE. Hay cursos de business, de marketing, de management, de turismo, de hostelería, de deporte, educación infantil, cuidado de ancianos, de belleza, de peluquería, ¿eh? Hay un abanico bastante amplio, ¿vale? Para poder acceder a estos cursos, a un curso de formación profesional, obviamente es necesario tener conocimientos de inglés y depende del curso que elijas, del curso BET o del curso TAFE que elijas, el nivel de inglés que te van a exigir es uno u otro, ¿de acuerdo? Hay cursos BET fáciles, cursos BET más complicados, etcétera, etcétera. Para un curso TAFE sí que es obligatorio tener un título oficial de inglés, tener un Cambridge Advanced o tener un IELTS, ¿eh? Pero para un BET nos podemos matricular sin tener ningún título oficial de inglés, pero teniendo conocimientos del idioma. Y por último tenéis todos los cursos que se pueden estudiar en una universidad, ya sea un grado, un máster, un posgrado, etcétera, etcétera. Como os he comentado suele ser lo menos habitual debido al alto coste de estos cursos. Pero bueno, hay estudiantes que deciden hacer esta inversión económica en un máster en Australia y realmente tengo que deciros que la calidad de la educación en Australia es muy buena y aquellos que podáis muy recomendable. Silvia, ¿tú qué estuviste estudiando? Empezaste con un curso de inglés general, ¿verdad? Yo empecé con un general English en un intermedia o algo así y acabé preparándome para las BANs. que realmente, a ver, lo rápido y lo bien que lo puedes aprender ahí no se puede comparar a lo que puedes aprender aquí en España. Por más que vayas a la academia por las tardes no se puede comparar. Claro, también es que los cursos intensivos de inglés son cursos de lunes a viernes en la mayoría de escuelas y en algunas de lunes a jueves mínimo 20 horas de clase a la semana. Claro, lo que aprendes en Australia en un mes en España o en cualquier país del mundo tardas cuatro meses o más en aprenderlo. Realmente en Australia el ritmo de aprendizaje es muy, muy rápido. El precio de los cursos chicos depende de varios factores, depende del número de meses que estudies, de la escuela, del tipo de curso, ¿ok? Hay muchos, hay cursos de diferentes precios, diferentes duraciones, así que aquellos que estéis interesados en saber precios de cursos, por favor enviarnos un email, mi compañera María os escribirá por ahí el email al que nos podéis escribir para mandaros la información personalizada. Pensar que cada estudiante es un mundo cada estudiante parte de un nivel de inglés distinto, cada estudiante quiere hacer unos cursos en concreto, así que el precio depende de varios factores. Sobre el visado Work and Holiday, no sé si todos lo conoceréis, es un visado bastante nuevo para los españoles, hace poquito que, bueno, a finales del 2014 se empezó a conceder este visado para españoles, otras nacionalidades como Chile, Argentina y Uruguay lo tienen desde hace un poquito más de tiempo. Este visado es un visado que te permite estar durante un año trabajando de forma legal en Australia, ¿ok? No es necesario estudiar, simplemente es un visado con el que tú te puedes marchar para hacer turismo y para trabajar. Para que te den este visado tienes que cumplir con una serie de requisitos y es tener entre 18 y 30 años en el momento de solicitarlo, presentar la carta de apoyo del gobierno, que es la carta de apoyo se solicita en la subdelegación más cercana a tu domicilio. Tienes que tener dos años mínimo de estudios superiores y un nivel de inglés bueno, demostrable con un título IELTS, Cambridge, Advance o TOEFL. El FERS no sirve, chicos, muchas preguntas si para este visado es posible presentar el FERS y el FERS no sirve, ¿vale? Solo los que veis aquí apuntados. Es un visado que se tiene que solicitar desde fuera de Australia sí o sí, no lo puedes solicitar cuando estés en el país y debes demostrar que dispones como mínimo de 5.000 dólares ahorrados en tu cuenta, ¿de acuerdo? Las características de este visado es que te permite estar un año entero en Australia, puedes entrar y salir del país todas las veces que quieras, solo se conceden 500 plazas anuales para España, ¿ok? Los interesados de otros países como Chile, Argentina y Uruguay deberíais hablar con la embajada de vuestro país, la embajada australiana de vuestro país para que os confirmen los requisitos y cuántas plazas se conceden anualmente, ¿ok? Los requisitos que veis aquí son básicamente para las personas de nacionalidad española, ¿eh? Para las otras nacionalidades mejor preguntarlo en la embajada australiana en vuestro país. Como otra característica es que solo puedes trabajar para la misma empresa durante 6 meses, ¿de acuerdo? Si llevas 6 meses trabajando para la misma empresa deberás cambiarte de empresa y como máximo en caso de querer podrás estudiar un curso de 4 meses, no puedes estudiar más de 4 meses, ¿ok? Este visado tiene un coste de 440 dólares y la convocatoria de este año empieza a partir de julio del 2016, ¿ok? Hasta que no se abra la nueva convocatoria no se puede enviar la documentación. Este es un visado que tú mismo puedes tramitar, simplemente tienes que recopilar todos los documentos necesarios y enviarlos a la embajada australiana que está en Berlín. Por orden de llegada van estudiando cada caso y los primeros 500 solicitantes que cumplan con todos los requisitos obtienen este visado. Los que no los tendréis que esperar a la próxima convocatoria que en principio será julio del 2017. Por aquí preguntan si es difícil conseguir un visado de trabajo. A ver, una sponsor visa básicamente. No es imposible, chicos, pero es complicado. ¿Ok? No sé, Silvia, si tú conociste a muchos extranjeros que tuvieron la oportunidad de conseguir una sponsor visa. Hombre, algunos sí. A ver, algunos conocí. No es lo más común ni muchísimo menos, pero se puede conseguir. Y si trabajas duro allí, si das con una buena, con compañía o un buen empresario que te ayude, te puede conseguir. Imposible no es, pero vamos, no es fácil. Exacto. Sí, yo siempre digo lo mismo. Yo, las personas que conozco que han conseguido una sponsor visa, lo han conseguido al cabo de llevar un año, año y medio tranquilamente viviendo en Australia. Las personas que se piensan que voy a llegar a Australia y en dos meses lo voy a obtener, chicos, quitaroslo de la cabeza. A no ser que tengáis un contacto, eso sí, eso es otra cosa, ¿vale? Pero si no, si no conocéis a nadie y partís de cero, es bastante complicado que en el primer año podáis conseguir una sponsor visa. La sponsor visa, la gente la consigue, como os ha explicado Silvia, trabajando duro en Australia, haciendo contactos, también teniendo la suerte de trabajar para una empresa que necesite a un extranjero con tus características para poder responsarizar, etcétera, etcétera. Si queréis obtener más información sobre el visado Work and Holiday u otros visados, podéis ir a nuestra web o enviarnos un email, ¿de acuerdo? Por aquí me preguntan si te puedes sacar el TOEFL por internet. Pues, David, realmente desconozco el funcionamiento del TOEFL, pero te puedo decir que tanto Cambridge como IELTS son exámenes presenciales que tienes que hacer en, o sea, tienes que examinarte delante de un tribunal, ¿vale? El speaking no lo haces con tu profesor, sino te examina un jurado, ¿vale? Así que yo me imagino que el TOEFL funcionará igual, ¿eh? Pero, bueno, eso puedes llamar al Instituto Británico aquí en España y adeguarlo, ¿vale? Supongo que ellos podrán darte información. Bueno, sobre el tema del trabajo, chicos, aunque ya hemos comentado algunas cositas, vamos a, sobre todo, a destacar el tema de, según mi nivel de inglés, ¿qué trabajos puedo hacer, ¿no? ¿A qué trabajos puedo optar? Perdón, volviendo al tema de los visados, que Kelly me pregunta si el sponsor no va en función de tu nacionalidad. Cualquier nacionalidad es apta para ser sponsorizado, ¿eh? O sea, lo que influye, básicamente, a la hora de sponsorizarte es que tu perfil encaje con el perfil de que está buscando esa empresa y que la empresa pueda demostrar que te puede pagar el salario mínimo anual y que no hay ningún australiano cerca que pueda desempeñar la función que tú vas a desempeñar en la en la en la en la empresa, ¿vale? Chicos, a veces me despisto es porque voy leyendo las preguntas y entonces estoy leyendo y contestando, así que perdonadme, ¿eh? Por aquí nos preguntan si te puedes quedar en Australia más de un año sin estudiar, te puedes quedar siempre y cuando tengas un visado que te permita quedarte, ¿vale? Si quieres quedarte un año en Australia de vacaciones tienes que pedir el visado de turista, si tienes la opción de solicitar, de obtener el visado Work and Holiday puedes irte un año a Australia, ¿de acuerdo? O sea, tener en cuenta que siempre, siempre tenemos que tener un visado vigente para estar en Australia, da igual el que sea, ¿vale? Pero tiene que ser un visado que te permita estar. Horacio, si yo quiero entrevistar a Silvia pero es que hay tantas cosas y tantas preguntas que si me va a acabar el tiempo no voy a tener tiempo de nada. Silvia, perdona, cuéntanos Silvia con el nivel de inglés con el que tú llegaste, ¿cómo fue difícil conseguir el trabajo? A ver, con mi nivel de inglés que yo al principio pues claro, los puestos de trabajo que yo podía optar eran los más bajos por decirlo de alguna manera pero aún así a la primera semana encontré trabajo. O sea, es algo muy simple, empecé a trabajar en el hostel donde llegué, trabajas a cambio de alojamiento y luego de seguida empecé en un restaurante y al cabo de un par de semanas empecé en el restaurante donde ya me he quedado que estuve un año trabajando allí. Entonces al principio pues sí, yo empecé por ejemplo de Runner que aquí en España no es muy usual pero allí pues es la persona que lleva los platos de la cocina a las mesas. Entonces ahí no tienes el contacto directo con el cliente, no hablas, no tienes que hablar con el cliente. Luego a ver, claro que sí porque los compañeros hablan en inglés, luego poco a poco ya pues vas, yo poco a poco hasta que me convertí ya en camarera. Pero claro, para hacer camarera por ejemplo, algo que aquí nos parece tan básico pues allí, claro, si no sabes inglés es muy complicado, tienes que saber comunicarte con el cliente pero vamos, yo al final de mi estancia ya era camarera. Silvia, por aquí te preguntan ¿dónde viviste? Yo viví en Sydney, el año que, bueno, yo viví un año en Sydney, lo que pasa que luego estuve viajando los últimos tres meses, estuve viajando por Australia y Nueva Zelanda pero estuve viviendo en Sydney y tengo 31 años, 31 años. Sí, lo veo. Chicos, perdona Silvia que voy a cambiar un momento de tema que siguen preguntando sobre el visado Work and Holiday. Chicos, para obtener el visado Work and Holiday es necesario disponer de un título oficial de inglés. Si no tienes ese título oficial de inglés ni todos los otros documentos que te piden, no lo solicites porque vas a perder tiempo, ¿vale? Porque no te lo van a dar, ¿vale? Hay que presentar todos los documentos que veréis detallados en nuestra página web y uno de esos documentos es el certificado, un certificado oficial de inglés, IELTS, Cambridge Advanced o TOEFL, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, luego vamos a hablar de los destinos, ¿vale? Y Silvia os va a hablar más de Sydney, ¿vale? Vamos a acabar brevemente con el tema del trabajo. Como Silvia os ha explicado, cuando ya llegó tenía un nivel más básico de inglés y optó por trabajos no cualificados que suelen ser, sobre todo, trabajar en cocinas de los restaurantes, de cleaner, ¿vale? Este tipo de trabajos de empresas de mudanza, jardinería, ¿ok? Trabajos en los que no necesitas tener mucho dominio del idioma y en los que no tienes contacto directo con el cliente. A medida que vas mejorando tu nivel de inglés, que van pasando los meses y tú te vas soltando y vas perdiendo esa vergüenza, puedes optar a otro tipo de trabajos, ¿ok? Con un nivel medio de inglés, bueno, vas a abrir tu abanico de posibilidades, ya puedes trabajar de camarero, de canguro, offer, dependiente, recepcionista, ¿ok? Depende de tu nivel y aquellos que tengáis un nivel muy bueno de inglés, obviamente, podéis optar a cualquier tipo de trabajo, cualificado, no cualificado, lo que queráis, ¿ok? Mucha gente me pregunta, ¿yo me puedo ir a trabajar, ¿yo puedo ir a buscar trabajo de lo mío? Por supuesto, tú puedes ir a buscar trabajo de lo que tú quieras porque tu visado te permite trabajar, no tienes ningún tipo de limitación en cuanto al tipo de trabajo, lo que te va a limitar es tu nivel de inglés, si tú puedes desempeñar tu profesión en inglés, te vas a buscar trabajo de ello, ahora bien, si no puedes, si tú, por ejemplo, eres médico y no sabes inglés, lógicamente, ¿dónde te van a dar trabajo como médico si no dominas el idioma? Primero tendrás que mejorar tu nivel de inglés, trabajar de lo que sea para poder mantenerte y cuando mejor es tu nivel ir a buscar trabajo de médico, ¿ok? Todo pasa por el idioma simplemente, pero en Australia podéis conseguir trabajo de lo que queráis, dependerá siempre de vuestro nivel de inglés. Cuando lleguéis a Australia, bueno, algunos ya lo sabéis, vais a tener la ayuda de un colaborador, ¿vale? Todos los estudiantes o todas aquellas personas que se marchen a Australia con nuestra ayuda disponen de un colaborador que les echa un cable durante su estancia y sobre todo durante los primeros meses de... los primeros meses, ¿no? Que son los más complicados. ¿Qué tal, Silvia, tu experiencia con tu colaboradora? Pues yo la verdad es que tuve una suerte increíble porque tuve una súper, súper colaboradora, Nuria, y bueno, de hecho, al final nos hicimos muy amigas y porque desde el primer día bueno, nos ayudó un montón hacer todos los trámites con el teléfono, la cuenta bancaria, a ver, claro, no es que tengas una madre allí que te vaya a conseguir un trabajo, te vaya a dar un piso para quedarte, no, eso te lo tienes que buscar tú, también es la gracia irte a buscar un poco la vida, pero ella nos ayudó mucho, mucho estar con nosotros y bueno, ya te digo, de hecho, acabamos siendo muy amigos. Así que muy bien. La verdad, Silvia, me sorprende mucho en... bueno, sabéis que tenemos colaboradores en todas las ciudades en las que tenemos acuerdos con escuelas, Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Perth, Byron, en todas partes, ¿ok? Pero tengo que decir que Sydney es muy... es muy... es muy curioso porque yo, bueno, yo hablo bastante con los colaboradores y me sorprende porque acabáis siendo todos amigos en Sydney, o sea, Silvia es amiga de Nuria, que a los subes es amiga de Arancha, amiga de Juan Carlos, Juan Carlos ahora es el colaborador, el otro día llegó una amiga mía, Gina, y ya la invitó a cenar a su casa, o sea, siempre... siempre estáis ahí todos y eso es muy bueno, claro, cuando uno llega y se cruza medio mundo solo, ostras, saber que va a haber alguien ahí esperándote, que te va a recibir, que te va a enseñar la ciudad, que te va a invitar a tomar algo. Como hace mi hermano. Exacto, sí, es que Juan Carlos es increíble, él siempre invita a la mayoría de estudiantes o cuando puede o se tercia a que vayan a cenar a sus casas y es una forma pues de integrar a ese estudiante con la nueva comunidad de españoles y otras nacionalidades en Australia. Realmente es fascinante cómo os llegáis a unir y ayudarlos unos a los otros, eso es muy muy importante. Bueno, el colaborador aparte de orientaros, asesoraros, enseñaros la ciudad, etcétera, etcétera, os ayuda a daros de alta en la seguridad social australiana, ¿vale? Que no significa que tengamos sanidad gratis, no, ¿vale? Pero es necesario para poder trabajar, que asesora con el tema de trabajo, el currículum, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparte nosotros siempre que vamos enviando newsletters con novedades, ¿vale? Para que estéis informados de tema avisado, si hay alguna novedad en cuanto a avisados, algunas promociones de cursos, etcétera, etcétera, siempre vamos enviando la información y siempre vamos, tratamos por ciudades de ir colgando los trabajos que nos van llegando, las ofertas laborales que nos van llegando, ¿ok? O sea, siempre tratamos de que estéis muy informados, pero para ello lógicamente tenéis que seguir las redes sociales si no, complicado. Emilia, es muy difícil conseguir un trabajo no cualificado desde España porque básicamente este tipo de trabajos no cualificados no se anuncian en ningún sitio, ¿vale? Normalmente en las webs de búsqueda de trabajo suelen ser trabajos cualificados, ¿vale? Buscan ingenieros, buscan médicos, arquitectos, topógrafos o dentistas, pero a un ayudante de cocina o a un fregaplatos o a un cleaner, eso no se suele anunciar. La forma de conseguir un trabajo en Australia básicamente es a puerta fría, ¿ok? Con el currículum en mano te pateas todos los días la calle, todos los bares, restaurantes, todos los negocios que tú encuentres entregando el currículum a puerta fría, ¿no? ¿Cómo lo conseguiste tú, Silvia, el primer trabajo? Bueno, el primer trabajo nos ha dicho que fue el del hostel, ¿vale? Que eso es algo muy habitual, ¿vale? También, el segundo fue en un restaurante, ¿cómo conseguiste el trabajo del restaurante? Pues llevando el currículum, llevando el currículum me recorrí primero todos los restaurantes españoles que me dijeron no lo hagas, pero yo lo hice porque con mi nivel de inglés era más fácil que me cogieran un restaurante español, que les hace gracia que sepa español y sí, los dos primeros fue puerta a puerta, pero vamos, que es súper fácil, a ver, no es que vayas a encontrar la primera semana, pero vas a encontrar trabajo seguro, tienes que tener paciencia porque al principio a lo mejor no te dan las 20 horas, te dan para trabajar solo el fin de semana, pero te van dando cada vez más, hay que tener paciencia y luego también, vale, tienes que tener idioma, pero en Australia de verdad que es el país de las oportunidades y todo lo que esté pueda ocurrir para trabajar, allí lo puedes aplicar, pues hay una página web donde te puedes ofrecer hacer clases de guitarra, clases de lo que tú sepas hacer, es muy fácil, muy fácil, pero eso sí, tienes que tener un poquito de paciencia y luego te sobrarán, tendrás que decir que no a un montón de trabajo y luego sobre todo los contactos, es muy importante, a través, cuando empiezas a tener amigos, necesitas en el restaurante, es algo allí, los restaurantes es algo que hay muchísimo movimiento, la gente va, la gente viene, cuando empiezas a conocer a gente te van diciendo, pues mira, yo en mi restaurante necesitamos estar, y tal, y es de verdad muy fácil, mucho, pero paciencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Silvia, o sea, y a veces, claro, desgraciadamente con la situación laboral que estamos viviendo en España y que viven algunos países latinoamericanos, a veces la gente no me cree, pero realmente es que en Australia es el país de las oportunidades, hay mucho trabajo, chicos, la tasa de desempleo no llega a un 5%, o sea, en Australia hay trabajo, pero, como bien nos ha dicho Silvia, hay que ser paciente y no hay que decir, yo llego a Australia y voy a trabajar de lo mío, no, a ver, llega a Australia, instálate, mejora tu nivel de inglés, ves trabajando de lo que sea para ir manteniéndote y cuando tengas un mejor nivel de inglés, ves a por lo tuyo, Australia es un país de primer mundo, podéis conseguir trabajo de lo que queráis, chicos, o sea, no es que los españoles o los mexicanos o los colombianos solo podemos optar a, no, podemos pedir trabajo donde queramos, pero todo pasará por tu nivel de inglés, ¿vale? Porque por aquí preguntaban según algún tipo de trabajo o si se podía, en Australia hay trabajo de todo, depende de tu inglés, ¿vale? Ah, la página web que decía Silvia, ¿vale? Os la voy a escribir, es Gumtree, es nuestra Biblia Sagrada, chicos, Gumtree la usamos para todo, Gumtree, creo que la he escrito bien, sí, Gumtree.com.au, es la Biblia, la usamos para todo, la usamos para buscar alojamiento, habitación de alquiler, para comprarte una bici de segunda mano o para vender una bici de segunda mano, para comprarte un coche, para comprarte una guitarra, para ofrecerte como profesor de español, profesor de guitarra, para todo, chicos, para conseguir trabajo de canguro, para ofrecerte como canguro, ¿ok? Simplemente tenéis que seleccionar la ciudad en la que estáis interesados y la opción que estáis buscando, ¿eh? No la olvidéis esta web que la vais a usar mucho, ¿eh? Bueno, en cuanto al tema de costes, ¿vale? Porque la gente, claro, la gente le da mucho miedo, ¿cuánto me va a costar irme a Australia? A ver, sí que es verdad que Australia es un país caro, hay que hacer una primera inversión de visado, cursos, etcétera, etcétera, y todo eso, pues bueno, sube un poquito, ¿de acuerdo? Lo bueno es que en Australia como podemos trabajar, podemos ir recuperando esa inversión que hemos hecho. A diferencia de otros países como por ejemplo Estados Unidos, creo que en Estados Unidos el visado de estudiante no nos permite trabajar, ¿ok? Entonces, bueno, haces esa inversión de dinero y no la vas a poder recuperar porque no está permitido trabajar. En Australia sí que podemos trabajar y durante los meses que estamos de vacaciones tenemos capacidad de ahorro, ¿ok? Los gastos básicos con los que tenéis que contar son de entrada el visado de estudiante, es una tasa única que se le paga al gobierno, independientemente de lo largo o corto que sea tu visado, siempre cuesta 550 dólares australianos. Las pruebas médicas, como os he dicho, para España, Chile y México ya no son obligatorias, antes sí que lo eran, creo que tú, Silvia, te las tuviste que hacer, ¿verdad? Las pruebas médicas cuando te marchaste, sí, porque cuando Silvia, hace un año y pico, cuando solicitamos el visado de Silvia, eran obligatorias, ahora ya no lo son, desde noviembre del año pasado ya no lo son. Para otros países, como os he dicho, Colombia, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera, sí que son necesarias. Y luego tenéis que contar con el coste del billete de avión, con el visado de estudiante, no obstante, podemos entrar a Australia solo con el billete de ida, ¿ok? Para España, Chile y México. Otras nacionalidades, depende de vuestra nacionalidad, os obligarán a tener el billete de vuelta a vuestro país, ¿ok? El seguro médico preguntan cuánto cuesta, que es obligatorio, buena pregunta, y saber cuánto cuesta el seguro médico del estudiante, el del estudiante, cuesta 45 dólares por semana, ¿ok? Y es obligatorio que nos cubra desde el primer día que llegamos hasta el último día de visado, ¿eh? Entonces, repasando los gastos iniciales con los que tenéis que contar antes de emprender esta aventura, aparte del curso que contratéis, son el visado de estudiante, las pruebas médicas si os las solicitan y el billete de avión. Los gastos con los que tenéis que contar una vez estéis en Australia son el gasto de la habitación, la comida, el móvil y el transporte público, ¿ok? Antes de empezar la charla estaba hablando con Silvia y le preguntaba cuánto pagaba ella por su habitación. Me comentaba, Silvia, ¿cuánto era que pagabas por tu habitación? Yo es que conseguí un chollo, era así como un estudio, compartía con una chica de Madrid y pagaba 110, estuve pagando a la semana mucho tiempo. 110 en Sydney. La verdad que es muy asombroso porque, bueno, Sydney es la ciudad más cara, una de las ciudades más caras de Australia y como podéis ver siempre existen oportunidades. No es lo más habitual, la verdad que lo que pagaba Silvia estaba muy bien, pero es posible conseguir esas oportunidades. Mira, ahí Silvia os ha escrito el barrio en el que ella vivía. Luego tenéis también la opción de compartir habitación, bueno, tenéis la opción de alquilaros una habitación para vosotros solos, ¿vale? Que compartís las otras estancias de la casa pero la habitación solo para vosotros o compartir habitación como hacía Silvia con otra persona y las parejas tenéis la opción de la habitación doble, con una cama doble. Evidentemente cada habitación tiene un coste, si tiene vistas al mar, si no, si está céntrico, si está en un barrio, etcétera, etcétera. Hay diferentes precios. En Gumtree podréis ver diferentes habitaciones en alquiler para que os hagáis una idea y también Flatmates. Flatmates es otra web que usamos, os la escribo, flatmates.com.au que también la usamos para, esta solo es para buscar alojamiento, ¿vale? En cualquier parte de Australia podéis ahí buscar alojamiento. Importante, chicos, que sepáis que cuando te mudas a vivir a una casa te suelen pedir dos o cuatro semanas de fianza por adelantado, luego te lo devuelven cuando dejas la casa, si la dejas en el mismo estado que te la entregaron, te devuelven esa fianza. Luego, de comida depende mucho de cada persona pero contar eso entre 80 y 95 dólares a la semana, el móvil 30 dólares al mes, el móvil es muy barato pero 30 dólares al mes y el transporte público. Si vives en una ciudad como Sydney te puedes gastar 35 dólares a la semana y si eres más deportista o vives en una ciudad más pequeña tipo Brisbane, Gold Coast o Biden Bay puedes incluso comprarte una bici de segunda mano que por 70 dólares tienes muchas y te desplazas en bici. ¿Cuánto gastabas tú, Silvia, de transporte público? Yo 20, 25, no llegaba a 30. ¿A la semana? Sí. Perfecto, genial, mejor aún, mejor aún. Bueno, en cuanto a ciudades, como sabéis, nosotros siempre recomendamos ir a una ciudad ya que la oferta educativa o la oferta laboral es mucho más amplia que en un pueblo. Os voy a ir marcando las ciudades de las que vamos a ir hablando, ¿vale? Para empezar, aquí tenemos Sydney, que no es la capital de Australia, aunque es la ciudad más famosa de Australia, no es la capital, es la ciudad en la que vivió Silvia un año y algo. ¿Qué nos podrías destacar, Silvia, aquellas personas que se están dudando entre ir a Sydney y otra ciudad, ¿qué nos podrías destacar tú de Sydney? ¿Qué consejos le darías? Yo siendo de Barcelona, a mí me gusta vivir en una ciudad grande y que tenga de todo. A mí Sydney me parece la ciudad más perfecta para vivir del mundo. Yo, en principio, cuando llegué a Sydney quería haberme ido una temporada de vivir a otro lado, pero luego, cuando estuve viajando, que yo he tenido la suerte de poder estar en todas las ciudades de Australia, he visitado todo lo habitable, no me arrepiento de haber estado un año y pico viviendo en Sydney. Para mí, Byron, por ejemplo, que hace que te gusta mucho Leti, me encantó y es uno de los lugares más increíbles que he visto nunca, pero yo para vivir me quedo con Sydney, siendo de Barcelona, Barcelona y que me gusta mucho la ciudad grande. Claro, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque la ventaja que en Sydney tienes barrios tranquilos, si te apetece estar tranquilo, te vas a Cuyi, te vas a Marubra, te vas a Tamarama, que son barrios chiquititos, súper monos, tranquilos con tu playa, tus bares, tus terracitas y estás cerca de la ciudad pero no estás en la ciudad y si tienes ganas de cachondeo te vas a la City o a barrios más concurridos como por ejemplo Bondi Beach, etcétera, etcétera. Eso es lo bueno de vivir en una ciudad como Sydney. Yo Sydney la recomiendo mucho porque yo también soy de Barcelona como Silvia, aunque no vivo en la ciudad, vivo a las afueras, bueno, soy de un pueblo de las afueras de Barcelona y Sydney realmente a mí también me parece una ciudad estupenda que lo engloba todo, que engloba pues tranquilidad, marcha, playa, montaña, buen clima todo el año, realmente es una ciudad súper recomendable. Aquellos que os guste la vida de ciudad y que estéis buscando cultura pero a la vez también estéis buscando el poder escapar de una gran ciudad, Sydney es una opción, ¿vale? Porque como os he dicho tiene esos barrios residenciales que es donde viven la mayoría de estudiantes que son mucho más tranquilos. Al norte de Sydney, aquí veréis, por aquí tenemos Melbourne. Melbourne es una ciudad igual que Sydney grande, una ciudad moderna, una ciudad cosmopolita. Melbourne es la ciudad más europea que existe en Australia. Antes estaba hablando con otra estudiante que decía es que estoy en Melbourne y parece que está en Europa, ¿vale? es muy, muy parecida a una ciudad europea. Lo bueno de Melbourne es que no te la acabas, tienes mil cosas para hacer, siempre hay eventos en la ciudad, eventos deportivos, eventos culturales, eventos musicales, música en vivo por la calle, o sea, siempre hay mucha marca en Melbourne. Aquellos que seáis de ciudad, que os guste la vida de urbanita, que os guste el perderos por las calles de una ciudad, Melbourne es vuestro destino, ¿vale? A diferencia de Sydney, Melbourne no tiene tanta playa como Sydney, de hecho solo tiene una playa que está en el barrio de San Kilda y es una playa normalita, está bien, pero no tiene nada de espectacular, una playa normal y el clima en invierno es más frío que en Sydney, ¿vale? Porque como podéis ver en el mapa está más al norte, hay más al sur, perdón, y es más frío. ¿Qué puedes destacar de Melbourne, Silvia? Un poco lo que has dicho que es muy europeo y muy cosmopolita, es una pasada también de ciudad, es súper súper bonita y ya es una ciudad también grande, que no es como Perth o otras que son más pequeñitas, está, lo que pasa es que hace más frío y claro, yo estoy más de calor y luego aparte el tema playas, para mí el tema playas es algo súper importante y en Sydney tienes miles de millones de playas increíbles y en Melbourne no. Claro, yo siempre lo digo, si Melbourne estuviera un poquito más al norte y estuviera, tuviera mucha más playa realmente sería una ciudad muy elegida por los estudiantes, pero realmente a la gente el clima y el tema de las playas a veces le tira para atrás, pero realmente es una ciudad muy bonita. Aquellos que seáis de ciudad y que os guste vivir en Madrid, en Berlín, en cualquier ciudad europea, Melbourne es vuestro destino. Luego, si yo la costa hacia el norte, por aquí más o menos, tenéis Gold Coast y al lado, una hora al norte en diagonal hacia el interior, tenéis Brisbane, ¿vale? Esta primera es Gold Coast, ¿vale? Vamos a escribir ahí una G y por aquí está Brisbane, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea. Gold Coast y Brisbane son ciudades más pequeñas que Sydney y Melbourne son más tranquilas, no son tan caras como son Sydney y Melbourne, son un poquito más económicas, el clima durante todo el año es más cálido porque como podéis ver está más al norte, por lo tanto, el clima es más cálido y la diferencia básica es que Gold Coast es una ciudad de costa, ¿vale? Porque está en la costa y Brisbane es una ciudad de interior, está a una hora de la costa, ¿de acuerdo? Como datos importantes de Gold Coast, destacar que se trata de una ciudad turística, es una ciudad que vive básicamente del turismo, por lo tanto, los meses de invierno que son junio, julio y agosto, la oferta laboral desciende un poco, ¿vale? Porque la gente no viaja tanto en esos meses y por lo tanto no te dan tantas horas. Cuando vives en Gold Coast trabajas muy fuerte de septiembre a mayo, ¿vale? luego el resto de meses pues es un poquito más flojo, ¿eh? Y aquí Brisbane, Brisbane es una ciudad que está muy bien, realmente es una ciudad cómoda, práctica, funcional, puedes ir caminando a muchos sitios, es bastante plana, puedes ir en bici, no es muy cara, buen clima, tiene muchos puntos buenos, el problema es que no tiene playa y eso para mucha gente, sobre todo los que somos de costa, como Silvia y yo que somos del Mediterráneo, realmente irnos a vivir a una ciudad sin mar o sin océano en este caso nos cuesta, pero realmente Brisbane es una ciudad muy elegida, mis estudiantes, los míos que están en Brisbane son de los más antiguos, llevan mucho tiempo viviendo en Brisbane pero te puedo decir tranquilamente dos años y están encantados con Brisbane, por ahí alguien, Iván, Iván Quintero comentaba que él quería ir a Brisbane, adelante Iván porque realmente es una ciudad muy recomendable en todos los aspectos, lo único que bueno, no tienes playa natural, tienes una playa artificial, ¿vale? Todas las ciudades, muchas ciudades australianas que no tienen playa o que no te puedes bañar en la playa por peligro de los animalitos que hay en el agua, tienen playas artificiales, que la verdad que están muy bien logradas, a ver, te das cuenta que no es una playa artificial, pero realmente están muy bien ambientadas con su arenita, sus palmeritas y tal, está muy bien. ¿De acuerdo? Sí, Brisbane tiene muchas cosas positivas, lo único, ya os lo digo, lo único es el tema de la playa, para mí, que yo soy del Mediterráneo, pero por lo demás, es una ciudad estupenda, maravillosa. Por aquí también preguntaban por Nusa, Nusa está a unas tres horas al norte de Brisbane, podríamos decir por aquí, Nusa es un pueblo, al igual que Byron Bay, que Byron está entre Golcos y Sydney, por ahí, a una hora al sur de Golcos, son dos pueblos muy, muy, muy pequeños, son pueblos turísticos, viven básicamente del turismo y son muy pequeños, conseguir un trabajo en una de estas dos poblaciones es bastante complicado, ¿vale? por una cuestión de tamaño, no es lo mismo irte a buscar trabajo a Madrid o a Barcelona, que irte a buscar trabajo a un pueblo de costa pequeño de Barcelona, de la costa catalana o de la costa alicantina, yo que sé, cualquier costa, ¿vale? Son pueblos muy pequeños, por lo tanto, la oferta laboral es más reducida. Yo siempre recomiendo que vayan a esta, a Golco, perdón, a Byron o a Nusa, aquellas personas que van por un corto periodo de tiempo y que no necesitan trabajar porque disponen de ahorros o aquellas personas que se van por un largo periodo de tiempo pero tienen ahorros para vivir tranquilamente si no encuentran un trabajo durante un tiempo, ¿ok? Adelaide la tenemos por aquí, también alguien preguntaba por Adelaide, sinceramente, Adelaide nosotros no es una ciudad que destaquemos o que recomendemos como el resto porque, bueno, la verdad que es una ciudad está muy bien, es muy bonita, es tranquila, es limpia, pero realmente no tiene nada que destacar. De hecho, los estudiantes que hemos tenido en Adelaide, bueno, nos han comentado pues que al final se aburrían porque no tenían nada que hacer. Y por último, tenéis Perth, que es la única ciudad importante de la costa oeste, es el destino menos elegido entre nuestros estudiantes por un tema de distancia, ¿vale? porque como podéis ver de costa a costa tenemos, hay unos cuantos kilómetros y, bueno, la gente prefiere estar más en la costa este, más cerca de todas las ciudades y de todos los lugares más famosos para visitar que estar ahí aislado. Aunque realmente Perth es una ciudad estupenda. ¿Qué te pareció Perth, Silvia? Es súper bonita, es una ciudad súper bonita, es pequeñita pero no lo tiene todo, la zona de la playa es súper, tiene unas islitas cercas súper bonitas, es súper chula. Sí, yo estoy de acuerdo con Silvia. A pesar de que es pequeñita, tiene todo lo que necesitas realmente, la oferta laboral es amplia y hay bastante trabajo en Perth, como es uno de los destinos menos elegidos, no hay tanta competencia a la hora de buscar un trabajo porque no va tanta gente. Lo único que tienes que tener en cuenta es que estás aislado del resto de ciudades. ¿Cuánto tardaste, Silvia? ¿Desde dónde viajaste? ¿Desde Sidney? Desde Sidney, cinco horas y media. Imaginaros, chicos, dentro de un mismo país, cinco horas y media de vuelo de Sidney a Perth, de unido, como decimos en Cataluña, son bastantes horas para ser dentro de un mismo país. Ahí va a decir algo más y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, perdonad, chicos. Bueno, aquí tenéis una breve explicación de las ciudades más importantes que son, repetimos, Sidney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast y Perth. Y como pueblitos, Byron Bay y Nusa. ¿Ok? Si queréis recibir más información sobre los distintos destinos, enviarnos un email, ¿vale? Y os mandaremos toda la información. Nos preguntan si es más caro... Hola, Pau. ¿Qué tal? Nos pregunta Pau si es más caro Perth que Melbourne, que Sidney. A ver, más o menos, ahí están las tres. ¿Eh? Las tres. Podríamos... Mira, Silvia nos dice que Perth es más barata que Sidney y Sidney la más cara. Sí. ¿Con diferencia o qué? ¿O más o menos, Silvia? Más o menos, más o menos, pero un poquito... Bueno, pues es como Barcelona, quizá Madrid y Málaga. Barcelona es más caro, con la experiencia que tengo, pero bueno, tampoco es que hay una diferencia abismal con Madrid, pero sí que es más caro. Claro, sí, sí, sí. La diferencia sobre todo se nota con cuando se compara Sidney, Melbourne y Perth con Gold Coast y Brisbane. Que estos chicos lo podéis ver tranquilamente si entráis en las páginas que os he dado con el tema del alquiler de las habitaciones, ¿vale? Podréis comparar los precios de alquiler de una ciudad a la otra. Tenéis a parte del equipo de Osho celebrando las Navidades pasadas, como podéis ver, Navidad en Australia es verano. Para muchos países de Latinoamérica es normal para vosotros pasar las Navidades en verano, para nosotros, para Europa no lo es, así que, bueno, es gracioso el pasar, es curioso pasar las Navidades en verano. Silvia, ¿por qué elegiste Osho Youtube? ¿Por qué te pusiste en contacto con nosotros? A través de una amiga a través de una amiga mía, cuando le dije que me iba a ir a Australia, me pasó porque os conocía y mi hermano se envió un mail súper emotivo a Marta y también nos contestaron con un mail súper emotivo y ya empezamos a hacer las maletas. Sí, sí, me acuerdo, de hecho, me acuerdo el otro día que, ah, no, era una, haciendo limpieza del móvil encontré una foto de, con tu hermano y con Arancha en una de las charlas que hicimos en Barcelona días antes de que os marcharais y, bueno, estaban súper emocionados y, sí, 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 me acuerdo como si fuera ayer y anda que no ha llovido, anda que no ha pasado tiempo de ese día. Madre mía, sí, sí, bueno, como sabéis, sí, ya ves, sí, sí, bueno, como sabéis, en OCI YouTube nuestros servicios son totalmente gratuitos, personalizados, disponemos de colaboradores en todas las ciudades donde tenemos acuerdos con las escuelas, nuestro apoyo, nuestros servicios son online, vía teléfono, vía Skype, WhatsApp, email, etcétera, etcétera, ok, os vamos a ayudar antes de emprender esta aventura y durante el tiempo que estéis en Australia, cualquier duda, pregunta, por favor, enviarnos un email, como os he dicho, cada estudiante es diferente, cada persona tiene unos intereses, tiene un nivel de inglés distinto, así que enviarnos un email explicando vuestro caso en concreto y os trataremos de dar una respuesta lo antes posible y enviaros toda la información, la información necesaria. como último punto destacar que el colaborador como Silvia se ha dicho que no es vuestra madre, porque el colaborador no es nuestra madre, pero sí que es un gran apoyo cuando llegamos allí y no conocemos a nadie, tu colaborador te va a enseñar la ciudad en la que vas a vivir, te va a ayudar a abrir una cuenta en el banco, te va a ayudar a activar tu móvil australiano, te va a ayudar con el currículum, te va a ayudar a buscar alojamiento, te va a asesorar con el tema del trabajo, consejos, experiencias, información, experiencias que han vivido ellos que os puedan ayudar a vosotros, os van a presentar al resto de estudiantes porque habitualmente solemos hacer encuentros en las diferentes ciudades o eventos para que os conozcáis entre vosotros y así tengáis más, bueno, conozcáis a más gente y tengáis más información, contactos, etcétera, etcétera. Bueno, veo que nos estáis preguntando un montón de cosas, antes quiero destacar, antes de contestaros algunas preguntas porque no me voy a poder extender mucho más porque si no me van a matar, comentaros, aquellas personas que os marchéis con un visado Work and Holiday Visa con una Working Holiday Visa que son diferentes, la Work and Holiday y la Working Holiday, ¿vale? aunque no tengáis la necesidad de contactar con nosotros porque obviamente vosotros os vais sin estudiar y habéis tramitado vuestro visado, etcétera, etcétera, si queréis asistir a nuestros eventos lógicamente estáis más que invitados, o sea, no cabe ninguna duda que todos aquellos que estéis en Australia y queráis asistir a uno de nuestros eventos simplemente nos lo comunicáis, os apuntamos en la lista y no hay problema, chicos, ¿vale? Nosotros siempre vamos comentando todos nuestros, vamos colgando todos los eventos en nuestras redes sociales y esto lo digo porque he visto por ahí que está conectada Diana, Diana que se marcha dentro de poquito a Australia, Diana es un caso muy poco habitual porque Diana es española pero tiene nacionalidad australiana, es una gran afortunada y bueno, ya se marcha con su pasaporte australiano y bueno, Diana, llámame mañana si te va bien o te llamo yo y hablamos un poco sobre tu viaje y vemos a ver cómo podemos hacer para que puedas asistir a los eventos, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, pues nada, ah, perdón, vamos a responder algunas de las preguntas, nos preguntan que a la hora de decir cuando realizas un curso BED qué facilidades tienes a la hora de encontrar un trabajo, bueno, las mismas que con un curso de inglés, da igual el curso que hagas, el trabajo, es que os lo digo chicos, podéis trabajar de lo que queráis, la diferencia de un curso de inglés y un curso BED son los días que tienes que ir a clase a la semana, con un curso BED vas menos días de clase a la semana, por lo tanto tienes más disponibilidad horaria para trabajar, pero simplemente se trata de eso, de que en un curso BED a lo mejor vas a clase lunes y jueves y tienes el resto de semana libre para poder trabajar, mientras que los cursos de inglés como son de lunes a viernes o de lunes a jueves solo tienes las tardes y los fines de semana libres para poder trabajar, ¿ok? La actividad más económica en hospedaje y alimentación, bueno, en alimentación realmente chicos no lo sé porque es algo que nunca he comprado, hospedaje podríamos decir que Golcos y Brisbane por norma general son más económicas, pero tenéis el caso de Silvia, la experiencia de Silvia que ella compartiendo habitación en Sydney en una buena zona pagaba 120, Silvia, ¿nos has dicho? 110. 110 dólares y ella vivía en pleno Sydney, o sea que es un poco relativo, ¿de acuerdo? ¿Es mejor estudiar por la mañana o por la tarde para compaginarlo con el trabajo? ¿Tú qué crees Silvia? ¿Mejor estudiar por la mañana o por la tarde o da igual? Mira, depende, si quieres trabajar en un café, en una cafetería, ahí te trabajas solo por la mañana porque a las 4 así ya cierran, entonces es mejor estudiar por la tarde, si quieres trabajar más en un restaurante es mejor trabajar por la mañana porque por la tarde es la noche para trabajar, si estudias en la construcción trabajarás por la mañana y estudiarás por la tarde, es depende, pero yo todas las academias que he estado que están dos diferentes, aunque estés en medio del curso te dan la opción de poderte cambiar, es importante ese dato Silvia, gracias, sí, las escuelas te permiten siempre y cuando tu escuela de cursos en los dos horarios, si estás matriculado en la mañana poderte cambiar a la tarde y si estás matriculado en la tarde poderte cambiar a la mañana, ¿vale? las escuelas dan esas facilidades, ¿de acuerdo? Lo del seguro médico ya lo hemos comentado que cuesta unos 45 dólares por mes de visado, ¿qué más, qué más? ¿la cuenta bancaria la podéis abrir antes de iros? No creo que sea necesario, yo lo haría una vez en Australia, sí que sé que hay algún banco, creo que es el Commonwealth Bank que te permite abrir la cuenta desde España o desde el extranjero, desde cualquier país, realmente yo recomiendo abrirlo cuando estés allí, vas con tu colaborador, vas al banco, abres la cuenta con tu visado de estudiante, tienes una serie de beneficios, de ventajas, yo recomiendo hacerlo cuando llegas a Australia, ¿ok? Los visados se pueden renovar, ¿de acuerdo? Pero según cada visado podrás hacerlo desde Australia o desde fuera, por ejemplo, un visado de estudiante se puede renovar desde Australia, un visado de turista también se puede renovar desde Australia o desde el extranjero, según cómo tú lo hagas puede tener un coste u otro, ¿ok? Lo que es importante es que el visado Work and Holiday solo se puede solicitar desde fuera de Australia, tienes que estar fuera de Australia, ¿ok? El visado Work and Holiday se concede una vez en la vida por persona, ¿ok? Solo tienes esta opción, no hay opción, no puedes ir solicitando varios Work and Holiday, no, te lo van a dar solo una vez en tu vida, ¿ok? Bueno, chicos, por aquí Horacio pregunta acerca de la tarjeta de descuentos, ¿vale? Os comento que los estudiantes, la mayoría de estudiantes, no tenemos opción a la tarjeta de descuento del transporte público, solo para un tipo de cursos muy concretos tienes la opción de la tarjeta de transporte gratuita. ¿Tú, Silvia, tenías la opción de la tarjeta de transporte, bueno, del descuento en el transporte público? No, si te digo la verdad, creo que no conozco a nadie que lo tuviera. En Sydney no, ¿verdad? No. No, a mí tampoco, en Sydney tampoco me suena. En otros estados del país, como por ejemplo en el estado de Queensland, los estudiantes que realizan un curso BED sí que pueden optar a un descuento en el transporte público, pero los estudiantes que realizan un curso de inglés no pueden optar a ese descuento, ¿ok? Eso va según el estado. No os preocupéis, chicos, que vuestro colaborador o vuestra colaboradora os explicará cuando estéis en Sydney o en Melbourne o donde vayáis, os explicará las opciones de transporte público que tenéis, ¿ok? Sergi, ¿es recomendable sacarse el carnet de conducir? Hombre, recomendable, si lo tienes, mejor, si no lo tienes, pues bueno, si quieres viajar por Australia, alquilarte una furgo y viajar kilómetros, pues claro, lo vas a necesitar, eso ya es algo muy personal, ¿vale? Chicos, en el tren de Melbourne a Sydney hay descuento para los estudiantes, nos comenta Vicky. Gracias Vicky. Chicos, un dato, aquellos que queráis viajar en tren de Melbourne a Sydney, que sepáis que los estudiantes tenéis un descuento, no sé cómo se puede gestionar este descuento, pero imagino que en la estación de tren donde se compre el billete os podrán informar. Bueno, chicos, son muchas las dudas y preguntas que tenéis. Una última duda con pasaporte británico, puedes optar al visado Working Holiday Visa, te lo recomiendo, es la mejor opción que tienes, ¿vale? Con este visado podrás estar hasta dos años en Australia trabajando de forma legal sin tener que estudiar, ¿ok? Entra en la página web del gobierno australiano y tendrás toda la información. Working Holiday Visa para las personas de nacionalidad británica con pasaporte británico o franceses o alemanes, los alemanes también tienen esta opción, ¿de acuerdo? Chicos, bueno, son muchas las dudas que tenéis y la verdad que nos gustaría poderos contestar a todos pero realmente se nos va la hora y es imposible. Así que os pido por favor que nos mandéis un email explicando vuestro caso, detallando qué es lo que queréis, qué información necesitáis, cuánto tiempo queréis estar en Australia, vuestro nivel de inglés, un poquito ponernos al corriente de vuestro caso particular y así Silvia dice que te ven triste, que si Aitor fuera tú que volverías. Tengo que volver, tengo que volver. Sí, sí, la verdad que se extraña muchísimo. ¿Cómo perdona Silvia? Estoy muy contenta. Australia yo creo que te enseña a ser un poquito más feliz, tanto estando allí como estando aquí como en cualquier parte del mundo. Qué bueno Silvia, eso es muy, muy importante. Y dime una cosa Silvia, el hecho de haber estado en Australia, de haber mejorado el de inglés, todo lo que has conocido, viajado y tal, al llegar aquí ¿te ha sido más fácil a la hora de conseguir trabajo, de volver a tu vida antigua, a tu vida pasada? ¿Cómo te ha cambiado? Tenía un poco de miedo cuando estaba en Sydney, tenía miedo de volver y de echar muchísimo, muchísimo de menos Sydney y no querer estar aquí, pero la verdad es que es un poco lo que te digo, Sydney o Australia en general te enseña a ser feliz y te enseña a ver las cosas yo creo de otra manera y ahora estando aquí he hecho mucho de menos Sydney y me acuerdo todos los días y no me planteo, o sea, no me descarto el volver, pero estoy muy contenta, estoy muy contenta y además tengo el recuerdo de haber estado allí y sé que cuando quiera o pueda, puedo volver, aunque sea de vacaciones y la verdad es que estoy súper bien y un cambio, todo el mundo me lo dice que un cambio bastante importante, mucho más paciente, sé ver las cosas de otra manera, precio, otras cosas, bueno, te doy importancia a otras cosas que antes quizás no se la debía, no se la daba, yo creo que mejor, un cambio para mejor. estoy totalmente de acuerdo contigo Silvia, a mí también el hecho en Australia de pasar temporadas allí me ha hecho ver la vida diferente, o sea, es difícil de explicar porque la gente dice tú estás inventando y no es verdad, o sea, yo también he aprendido a ser más feliz, el estilo de vida, he cambiado muchísimo mi estilo de vida, ahora veo las cosas desde otro punto de vista, o sea, realmente a mí también me ha cambiado mucho a mejor, obviamente, a mejor y bueno, realmente es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo, todos aquellos que podáis, os recomiendo que vayáis, que estéis un tiempo más largo, más corto, lo que sea, pero que vayáis porque no os vais a arrepentir de esta decisión, sinceramente. Así que bueno chicos, otra vez más, os repito que nos mandéis en los e-mails, os mandaremos toda la información lo antes posible, os pido paciencia, como sabéis, después de las charlas siempre tenemos una avalancha de e-mails, así que por favor, paciencia, os iremos contestando a todos lo antes posible y bueno, nada, Silvia, oye, me ha encantado hablar contigo, tenerte con nosotros esta noche, muchísimas gracias, Silvia, como siempre, tú y tu hermano sois, bueno, un amor, siempre estáis dispuestos a todo, así que muchísimas gracias a los dos y bueno, espero verte prontito, nos vemos prontito, Silvia, muy bien, gracias, muchas gracias, guapa. Bueno chicos, nos despedimos, muchas gracias por haber estado una vez más ahí, gracias a todos, nos vemos pronto por Skype, por chat, por e-mail, como queráis, aquí nos tenéis, así que no dudéis en mandarnos vuestros e-mails, y os comento chicos, corrigirme María si me equivoco, creo que la primera semana de cada mes, durante los próximos meses vamos a dar la charla, ok, ya lo iremos publicando en nuestras redes, pero sí, me confirma María que sí, la primera semana de cada mes, durante los próximos meses, creo que hasta julio o agosto, más o menos, así que nos podréis ver una vez al mes si queréis, vale, y si no, nos escribís y hablaremos por Skype de forma personalizada. Bueno chicos, pues nada, os dejo y ya no os molesto más y nada, muchas gracias una vez más por estar ahí y bueno, estamos en contacto, ok, Silvia, un beso muy grande, cariño.